Presentación de patología y casos clínicos de fracturas de metacarpianos en la edad pediátrica. Cualquier traumatismo en un esqueleto en crecimiento es especial por su secuencia, localización, variedad anatómica, rapidez en la consolidación y la posibilidad de remodelación del caso. Pero esa benignidad de las fracturas en la edad pediátrica no debe hacernos olvidar la gravedad funcional que algunas pueden generar y también la ausencia de un diagnóstico precoz que puede llevar a trastornos funcionales. Las fracturas de la mano en los niños ocupan el segundo lugar en cuanto a frecuencia después de las fracturas del estímulo y del radio. Aunque son más frecuentes las fracturas en las falanges, es importante diagnosticar funciones de los metacarpianos. Generalmente los autores dan una mayor incidencia de las fracturas de la mano en los niños varones que alcanza el 70% del total de fracturas observadas y que algunos atribuyen a una mayor agresividad de los metacarpianos. En cuanto a la clasificación de las fracturas, en los metacarpianos tenemos el clásico diagrama de todas las fracturas. En cuanto a huesos largos, pueden ser viajitarias, epifisarias o metacifisarias, pueden ser abiertas o cerradas y pueden ser simples o cortas. La localización de las fracturas dentro de la mano muestra un claro predominio de afectación del quinto dedo seguido del primer dedo, por lo tanto, de los dedos extremos. En cuanto al lugar en el hueso, las fracturas más frecuentemente observadas fueron las metacifisarias, tanto proximales como distales, que llegan a ser el 43,5% de las fracturas. Es importante una correcta exploración clínica. Sin embargo, todos sabemos que en los niños esta exploración puede ser difícil, porque suelen colaborar poco y de aquí que sea fundamental realizar una correcta anamnia. Es imprescindible tener buenos enfoques radiológicos, tanto de frente como de perfil, estricto y oblicuado. Si tenemos la impresión clínica de lesión fracturaria y no la observamos en la radiología, hay que pedir nuevos enfoques o pedir radiografía de la otra mano para comparar. El enfoque de frente se realiza, como mostramos en este diapositivo, con la mano extendida y los dedos separados. El enfoque de perfil oblicuado se realiza con la mano elevada a nivel radial y primerizón de dos manos. Y el enfoque de perfil, que también se utiliza, aunque menos por la superposición de todos los huesos metacarticos. Cuando tenemos fracturas de crisis o metacistarias, en la edad pediátrica usamos la clásica clasificación de Salter Harris. El Salter Harris 1 es una fractura a nivel del cartílago de crecimiento con un trazo que sigue a nivel metacistario. La clasificación 3 es una fractura del cartílago de crecimiento con un trazo que sigue hacia la epífisis, por lo tanto una lesión articular. Al igual que el Salter Harris 4, que es un trazo que pasa desde la metáfisis, pasando por el cartílago de crecimiento y hacia la epífisis también articular. Y el 5 es que la evolución es una lesión, generalmente por impacto axial, que provoca lesión de crecimiento. Cuando la fractura es articular, la misma debería ser reducida anatómicamente, realizando idealmente una fijación con osteosíntesis. La fijación puede ser con alambre de Kirchner o con tornillos, según la disponibilidad que tengamos en cada centro, pero siempre dejando una articulación bien reducida. En este esquema vemos como tenemos una articulación Salter Harris 4, articular, con un desplazamiento proximal del fragmento pequeño, y cómo deberíamos realizar la correcta reducción del sector articular para mantener una buena reducción. En cuanto a las fracturas metafisarias, las de cuello de los metacarpianos se dan en niños un poco mayores, adolescentes, y afectan especialmente al quinto metacarpiano. El mecanismo suele ser por impacto directo, y el fragmento distal se desvía en flexión. Como vemos en este esquema, la fractura es metafisaria, generalmente tiene un impacto a nivel palmar y una angulación. Y para reducir estas fracturas, deberíamos colocar la articulación metacarpofalánquica en flexión, haciendo compresión longitudinal sobre la primera falange, como vemos en esta esquema. Aquí tenemos una radiografía, con un ejemplo clásico de la fractura del cuello del quinto metacarpiano, que se llama la fractura del boxeador, que se ve una fractura en vara verde en el frente, con una angulación, tanto en el perfil oblicuo como en el estricto. Esta radiografía es de la evolución, ya vemos el yeso en mal estado. Es difícil valorar las radiografías con yeso, pero podemos ver que el fragmento, a pesar de la reducción que se intentó realizar en la emergencia, se mantiene en flexión. Después de retirar el yeso, vemos mejor cómo este fragmento se mantiene, este hueso se mantiene en una angulación dorsal, que le va a dar una alteración en la función, a pesar de que sabemos que hay una remodelación. Como dijimos, estas lesiones se ven en niños mayores, este niño tenía 13 años, y ya el componente de remodelación es menor. En cuanto a las fracturas de la base del primer metacarpiano, sabemos que son frecuentes, casi siempre tienen desplazamiento igual, similar, a las inserciones musculares en el primer metacarpiano y en el vector de la fractura. Vemos cómo el fragmento distal se va en aducción por los músculos opositores del primer dedo, y el fragmento proximal se lo llevan los músculos del antegras. Generalmente, tenemos que reducir esas fracturas lo mejor posible, y podemos hacer, como en este caso, una inmovilización con alambres de Kirchner cruzados, o, como en otros casos, luego de una reducción que puede ser bajo anestesia general o con anestesia de sedación, además de la inmovilización con yeso, podemos realizar inmovilización con alambres de Kirchner cruzados, que nosotros los utilizamos cuando no logramos mantener la inmovilización lograda, la reducción lograda, o inmovilización con alambres de Kirchner cruzados. Vamos a presentar algunos casos clínicos para que sea más comprensible los hallazgos de las fracturas de los martianos y su tratamiento. Esta es una niña de seis años, seis meses, sufrió una caída de bicicleta, comiendo superior izquierdo. Atención. Vemos la radiografía de la emergencia, en la cual, en el frente podemos visualizar que algo puede haber en el primer metacarpiano, pero recién en este enfoque se ve como el fragmento distal se va en reducción, teniendo una fractura que puede ser un solterdos con una lesión pisaria y un fragmento metacispal. En esta niña se hizo maniobra de reducción bajo anestesia general, y una inmovilización con yeso en la posición de reducción, la cual se mantuvo. Esta es la radiografía obligatoria, que se tiene que hacer luego de la reducción, que vemos que, a pesar de que tiene un pequeño desplazamiento, el mismo es totalmente tolerable para una niña de tres años. Se mantuvo el yeso por cuatro semanas, luego se retiró y comenzó la rehabilitación con un rango de morfín, completo y sin dolor. Estas radiografías nos muestran en la evolución como el, hay un callo óseo, que vemos a los tres meses de la lesión, con una movilidad completa y sin dolor. Radiología con elementos de remodelación, como vemos en esta. Es importante en este caso hablar, esperamos hablar de la confección del yeso para las fracturas del primer mes, que es lo que nosotros pensamos que tiene que ser ideal. El yeso debe ser antebraquipalmar, debe dejar libre las articulaciones metacarpospalángicas del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, y debe incluir en oposición el primer dedo. Debemos lograr una flexión dorsal del puño, de unos 20 grados, y una correcta separación del pulgar. Y veamos que el yeso llega casi hasta la unión. Cuando lo vemos de frente, debe tener una leve inclinación pulcal o nerviosa. Este otro caso es una niña de 13 años, tuvo una caída de caballo, con un traumatismo del miembro superior izquierdo, miembro AVI. En la radiografía también vemos una fractura metafisaria, o metafisocistaria proximal del pulgar, o un desplazamiento típico. En esta niña se realizó maniobra de reducción con anestesia general, y al no lograr mantener esta reducción, se colocó aquí los cerrados dos alambres de Kirchner cruzados que mantenían la reducción lograda. Aquí vemos la radiografía. Y los alambres cruzados. A las tres semanas se retiraron los alambres y se mantuvo una célula de yeso por 10 días. Luego comenzó rehabilitación y presenta en la evolución un correcto rango de movimiento. Y todo sin dolor. Esta es la radiografía de dos meses post-traumatismo, en donde vemos elementos de consolidación. Este otro caso es de un varón de 11 años que fue politraumatizado en un accidente de tránsito como acompañante en motocicleta y estuvo en el centro de cuidados intensivos por un traumatismo encefalocrático. Igualmente, se realizó el diagnóstico sin otras lesiones del esqueleto, un traumatismo grave de mano con una lesión a nivel del tercer metacarpiano, a nivel distal, un soltar 2, desplazado. A nivel del cuarto metacarpiano, una fractura diacisparia, angulada. Se realizó maniobra de reducción bajo anestesia general luego de dos semanas del accidente, porque no estaba en cuidados intensivos. Necesitó una reducción abierta de la lesión del tercer dedo y una fijación con dos alambres de Kirchner cruzados. Luego se hizo una inmovilización con yeso para mantener la reducción del cuarto metacarpiano. Como vemos en la radiografía de control, los dos alambres cruzados que mantuvieron la reducción del tercer metacarpiano y mantiene una leve angulación dorsal del cuarto metacarpiano. Esta es la radiografía de antes del requirido de los alambres, donde vemos la posición permanente del cuarto. Y esta es a las seis meses del traumatismo, donde vemos que presentó una lesión pisaria del tercer dedo y una angulación del cuarto metacarpiano. Esta lesión pisaria, con el cierre pisario precoz y un acortamiento relativo de este metacarpiano, pudo haber sido por el mismo mecanismo traumático, que presentó una lesión solterdosa, o por la reducción abierta que se tuvo que realizar. Este otro caso es un varón de nueve años, un accidente de muro. Una lesión grave de mano, con fracturas de segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. En el segundo tenemos una fractura diafisaria sin desplazamiento. En el tercero tenemos una fractura metafisaria proximal desplazada, sobre todo según el perfil. En el cuarto metacarpiano, una fractura diafisaria también desplazada. Y en el quinto, una fractura distal cercana y partida de crecimiento. Vemos en el perfil el desplazamiento del cuarto metacarpiano, y el desplazamiento del tercer metacarpiano. En este niño se realizó maniobra, bajo anestesia general, y yeso. Pero vemos que a pesar de la maniobra, no se logró la reducción, sobre todo del cuarto metacarpiano, pero también en el perfil, aunque sea con yeso, que es más difícil de valorar, vemos que el tercer metacarpiano tampoco está reducido. Por lo tanto, se retiró, aunque vemos ya elementos de inicio de callo ocio, para realizar otro tratamiento. Nosotros consideramos que en las fracturas de los metacarpianos deberíamos utilizar el yeso que se denomina intrínseco plus, que es un yeso con puño en una extensión de unos 20 grados, esta no es la flexión dorsal, y una ligera inclinación cubital. Las articulaciones metacarpofalángicas deben estar en una flexión de 90 grados, y las articulaciones interfalángicas en extensión. Esto, en forma grosera, porque creo que tiene demasiada flexión dorsal del puño, es la forma en que debería estar la más para una correcta función posterior después de sacar el yeso, y para mantener la reducción de las fracturas. Este es el yeso confeccionado con la flexión dorsal del puño, es 90 grados de la metacarpofalángica y la extensión de los... Bien, y frente. Una ligera inclinación cubital. El moldeo de la férula o yeso es fundamental y es necesario que cubra un arco completo para favorecer una mayor solidez y evitar, sobre todo, las rotaciones, que sobre todo se dan en las fracturas de falange, pero que también puede aparecer en las fracturas de metacarpiano, así como evitar otros desplazamientos que podrían mover la posición últimamente. Sabemos que, evidentemente, también hay tratamiento quirúrgico de las fracturas diacistarias de los metacarpianos, no solamente tratamiento con ortopédico. Se puede hacer fijación con alambes de Kirchner o fijación con oscés. En los niños suelen ser suficientes tres a cuatro semanas de yeso para consolidar una fractura de los huesos metacarpianos y no hace falta esperar la curación radiográfica para instalar el movimiento libre y activo. Los niños, por su capacidad de crecimiento, pueden llegar a corregir angulaciones óseas de hasta 20 grados. Se corrigen mejor las desviaciones en el plano del movimiento. Por eso es que las rotaciones no se corrigen, porque ninguna de las articulaciones de la mano tiene movimiento de rotación. Es por eso que en la inmovilización de las fracturas de los dedos es importante controlar la rotación. Una rotación de cinco grados puede representar al flexionar el dedo y cerrar la mano una sobreposición con el otro dedo de un centímetro. Por lo tanto, queremos dejarle al finalizar esta presentación algunos consejos. Hay que realizar un correcto diagnóstico. Siempre una buena anamnesis del accidente, un correcto examen físico, radiografías en diferentes enfoques o radiografía del miembro superior contralateral. Hay que realizar un correcto tratamiento. No hay que pensar que solamente porque es un niño todo se va a corregir. Así optemos por un tratamiento ortopédico con inmovilización enyesada o por un tratamiento quirúrgico con alambres o osteosíntesis con placas con ellos. Siempre debemos controlar el tratamiento elegido debe ser bien conducido y bien controlado en la evolución tanto clínica como biográficamente. Y aunque las fracturas en la edad pediátrica son benignas no hay que subestimarlas. Es aconsejable realizar una rehabilitación posterior en la inmovilización para mejorar el rango de movilidad y por lo tanto la función del miembro sucio. Gracias a todos por la presentación y estamos dejamos el correo electrónico y la página de la cátedra de ortopédia y traumatología pediátrica de la facultad de medicina de Montevideo de Uruguay para cualquier función. Gracias. Gracias.